Solo las personas que se atreven a ir demasiado lejos logran descubrir hasta dónde pueden llegar. Y esto lo escribió T.S. Eliot, un poeta dramaturgo estadounidense. No hay duda que las personas que se atreven a hacer las cosas y que utilizan todos los talentos que Dios le dio y se atreven a utilizarlos, son ellos los que van a ver qué pudo haber sido si hubiésemos tomado ese camino o si hubiésemos desarrollado una cualidad que nosotros mismos, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras cualidades y no hay duda que cuando las encontramos experimentamos una especie de felicidad extraña. Te sientes como pez en el agua, yo diría. Pero por estos días la gente está temerosa, está temerosa de tomar decisiones, de hacia dónde llevar su vida. Y yo creo que hay que atreverse, hay que atreverse a esos cambios, hay que atreverse a decir cosas, como decía Abel González Chávez, creíbles. Decir cosas creíbles. Hacer cosas que aunque parezcan locura, y él fue un testimonio de eso, para algunas personas tener fe y tener la confianza que ese instinto que tú sientes te lleva por buen camino.